Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya se me contó, se declaró asesina Hoy me arrepiento pero deseo pagar Señor, por mi delito De los culpables yo soy la principal Porque he matado a mí Solo vivo extrañándote Y en mis horas añorándote La noche, tu foto es soledad Esto da mi coros Tú sobre todo acostumbrado estabas a jugar con otro corazón Quizás no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sofrí mucho por amor, ahora viviré la vida Y ahora me llora un beso de nuevo Me pide ayunos, tatuajes de tus besos llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio Igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria y es así Es algo que acaba conmigo Y mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ella no tenga remedio Pues mira tú Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Quiero en los papeles Soy feliz, no como tú No te compares conmigo Y hasta te apuesto mi vida Que irás cargando mi cruz ¿Por qué volviste? Si ahora de ti tengo encerrados los recuerdos Si ya mi vida ha llegado un amor nuevo ¿Por qué volviste a mi lado? No lo sé Porque volviste a mi lado Lo único que quiero es hallar mi gloria Una serenata por la madrugada